Aprende Impuestos con Carlos Ramírez Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024 Informe de cuentas financieras en el extranjero ¿Controlas o posees alguna parte de una cuenta financiera fuera de los Estados Unidos? Si es así, debes informarlo en el formulario FinCEN 114 antes del 15 de abril de cada año se te permite una extensión hasta el 15 de octubre si se pasa la fecha límite del 15 de abril tienes que enviar la extensión Antes del 2014, estos informes se presentaban en el formulario 90221 Todos los informes se deben presentar en el formulario 114 y deben presentarse de una manera electrónica ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Te facilitamos aquí el enlace para que lo puedas hacer La ley se aplica no solo a los propietarios directos de cualquier persona con autoridad para realizar transacciones en nombre del titular de la cuenta es decir, que tú puedas firmar los cheques pero no eres el dueño No puede evitarse esto utilizando un fideicomiso u otros tipos de entidades así que ni siquiera lo intentes También debes informar de estas cuentas en el extranjero en la declaración de impuestos de acuerdo con las llamadas reglas FATCA ¿Por qué ambas presentaciones? Es decir, la forma 1040 El formulario FinCEN se envía a una división del Departamento del Tesoro separado del IRS y el tío Sa quiere asegurarse doblemente de que se siga la ley La única excepción a la presentación del FinCEN es cuando el valor total de las cuentas que manejas en el extranjero no alcanza el límite de los $10,000 Aunque el formulario FinCEN 114 no es muy difícil de llenar es una buena idea acudir donde tu preparador profesional de confianza para que este llene esta declaración al menos la primera vez para que sepas cómo hacerlo El gobierno puede retroceder 5 años e imponer sanciones civiles de $10,000 por cada informe que no has presentado para los que no cumplen Pero aún peor el gobierno puede presentar cargos penales hasta 6 años atrás Así que lo mejor es acudir donde tu preparador profesional de impuestos y presentar la declaración del FinCEN 114 No tienes que pagar impuestos por tener tu dinero en otro país pero debes informarle al gobierno que los tienes Dale un me gusta a este video comparte y suscríbete a este canal Muchas gracias Nos vemos ¿Quieres saber más? Comenta comparte y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!